Bienvenidos y bienvenidas al certificado de profesionalidad de mediación comunitaria que imparte la Fundación Pera Tarrés. La Fundación Pera Tarrés es una entidad con una larga trayectoria en la formación de personas para mejorar su inserción laboral, especialmente en el área de servicios socioculturales y a la comunidad. La mediación comunitaria como disciplina se enmarca dentro del ámbito de la conflictología. Esto quiere decir que el objetivo del curso es capacitaros para que seáis capaces de analizar el conflicto desde una base teórica, pero también que adquiráis las destrezas, habilidades y competencias necesarias para saber gestionarlo de una forma adecuada. Organizativamente el curso se estructura en seis módulos. En el primero analizaremos los contextos socioculturales, esto quiere decir la comunidad y todo lo que nos rodea y normalmente no prestamos atención. En el segundo módulo trataremos la prevención de los conflictos y lo haremos desde la mirada de generación de relaciones facilitadoras. El tercer módulo se centrará propiamente en la resolución de conflictos y la herramienta estrella será la mediación. En el cuarto módulo aprenderemos qué y cómo evaluar de nuestras intervenciones, además de preparar el proceso de difusión de las mismas. El último módulo nos servirá para aplicar la perspectiva de género e igualdad de oportunidades a todos los conocimientos que hemos ido trabajando a lo largo del curso. El módulo práctico se realizará in situ en centros que atiendan a personas y a colectivos donde se puedan producir situaciones conflictivas. Si tienes alguna duda sobre lo comentado en este vídeo puedes consultar la guía del alumnado que encontrarás en la cabecera del curso. Asimismo también verás el foro general del curso donde tu tutor o tu tutora ya te han dado la bienvenida y tú puedes empezar a presentarte. Esperemos que esta formación te sea de gran utilidad y la aproveches al máximo. ¡Gracias!